El arzobispo de Malta, Charles Xicluna, llegó a Chile bajo encargo del Papa Francisco para indagar el posible encubrimiento de un obispo o abusos sexuales cometidos por un influyente sacerdote. Xicluna, presidente del colegio para el examen de los delitos más graves en la congregación para la doctrina de la fe, estará recibiendo testimonios de personas que aseguran tener información sobre la situación entre este martes y el próximo viernes, en la sede de la Anunciatura Apostólica. La conferencia episcopal pidió a quienes quieran ser escuchados un relato por escrito que detalla los elementos que tienen interés en exponer durante la entrevista personal. Jaime Coiro, vocero de la conferencia episcopal, afirma que no se revelará públicamente el nombre de las personas que presenten un testimonio, para proteger su anonimidad. No vamos a entregar número de personas ni nombres. La explicación está de alguna manera dada en el comunicado que entregamos ayer. Varias de estas personas han pedido expresa reserva de su identidad. Es una garantía que Monseñor Xicluna les está ofreciendo y se ha comprometido con ellos y con ellas. Xicluna recopila información sobre las acusaciones al obispo Juan Barros, a quien se le responsabiliza de encubrir los abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima, quien fue su formador. Antes de llegar a Chile, el arzobispo escuchó el testimonio de Juan Carlos Cruz en Nueva York, una de las víctimas de Karadima, que acusa a Barros de encubrirlo. Karadima fue suspendido a perpetuidad y condenado a una vida de oración por la justicia canónica.